El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que los impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo, Dejen a los niños y no se lo impidan. No les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor. Pueden sentarse un momentito. Hay un pasaje del Evangelio que nos expresa esto que acabamos de leer, un poquito de manera más amplia, cuando dice que Jesús pasaba con sus discípulos y los niños empezaban a gritar, queriendo verlo, queriendo acercarse a Él. Y pues los discípulos comenzaron a regañarlos, tanto a los niños como a los papás. Y Jesús les dice, déjenlos, déjenlos a los niños que vengan a mí. Los discípulos, de alguna manera ya llevan alguna formación, pero siempre han pensado los discípulos en ese momento, o siempre pensaban que el andar con Jesús les daba ya a ellos un estatus social, como un puesto social, un cargo social ya. No alcanzaban a entender ellos lo que Jesús estaba haciendo. Y entonces decían, pues nosotros tenemos la autoridad para hacer tal cosa. En lo que se refería incluso a Jesús, a Dios, no sabían. Y el que no sabe, pues puede hacer, puede tener actitudes, puede hacer cosas que no están bien, el que no sabe. Y cosas que van contra Dios. Cree saber, piensa saber, que tiene autoridad, y hacer cosas que van contra Dios incluso. Un día les decía a algunas personas, estaban en una fiesta de la iglesia, y estaban tomando vino dentro del atrio. Y les decía yo, miren, de fuera del atrio pueden tomar lo que gusten, aquí el vino no se puede tomar, porque este es un lugar sagrado. El atrio es un lugar sagrado, no se puede estar tomando el vino. ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Y si no me salgo qué? Es que no puedo yo celebrar la misa. Ah, bueno, vaya a su misa, yo no soy católico. Y le dije, pues con mayor razón, debe salirse si no es católico, no tiene por qué ofender a los católicos entonces. Era del pueblo. Pero vemos hasta dónde se creen. Es la fiesta, es mi pueblo. Puedo hacer lo que yo quiera, independientemente de que sean las cosas de Dios. Me siento con autoridad, ¿no?, para hacer lo que yo quiera, aunque esto haya contra Dios. Y en el mundo vivimos hoy situaciones muy difíciles. El hombre cree estar ya por encima de Dios. Cree que puede dominar la obra de Dios. Los avances de la ciencia, de la tecnología, se van, pues van queriendo ponerse por encima de la creación. El hombre cree que piensa mover las cosas a su antojo. Hoy vemos, por ejemplo, que la gente ha intentado, a través de la tecnología, ha intentado hacer llover o parar la lluvia. Esa es una realidad a nivel mundial. Intentan mover o parar la lluvia. Hacer que llueva o que no llueva. Eso lo intentan. Lo que algunos han llamado la Agenda 2030, el orden mundial. En todo el mundo, a través de la tecnología, las naves, los aviones, los aviones, todo lo demás, bombardean el medio ambiente. Hacen que haya nuevas plagas, incluso para evitar que haya alimentación. De repente, uno se encuentra con plagas nuevas en el campo. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde llegan? El hombre piensa que puede manipular toda la creación de Dios. Hay quienes dicen que llegará el día en que, y no tan lejos, el día en que ya no podremos hacer lo que nosotros queramos, ni comer lo que queramos, ni ir a donde queramos. Donde todos nos tendrán racionado. En el mundo, no solo en el país, porque así como vamos, pues en todo el mundo va. Vamos a tener que comer el alimento que nos ofrezcan solamente. No podremos comer lo que nosotros queramos. Hoy decimos, pues yo estoy en el campo, yo tengo de comer, gracias a Dios. En las ciudades, pues ya no tanto, pero en el campo, pues ya ni en el campo usted no podrá hacer lo que usted quiera. Esa es la tendencia de decir, vamos a a manipular todo nosotros. El hombre con la ciencia y la tecnología. Mientras tanto, se aleja el hombre de Dios. Nos alejamos de él. Jesús les decía a los escribas y fariseos, ustedes ni entran, ni dejen que otros entren. Ahora les dice a sus discípulos, dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos, es el reino de los cielos. ¿Cómo son los niños? Dice. Jesús pone este ejemplo porque la jerarquía en ese momento es de los poderosos arriba y los débiles abajo. Bueno, todavía sigue mucho en nuestra sociedad esa jerarquía. En todo hay una jerarquía. En las mismas, en la misma creación, en las criaturas, hay una jerarquía. Hay criaturas que duran mucho tiempo de vida y hay criaturas que duran muy poquito tiempo. Una flor hoy florece y mañana ya está seca. No dura. Hay animales que nacen y apenas nacen y ya caminan, ya se arrastran. Las víboras, por ejemplo, en el momento de nacer, inmediatamente corren, se van. Ni siquiera se quedan cerca de la mamá porque la mamá se las come. Las víboras luego, luego, corren. Hay otros animalitos que después de unos minutos se ponen de pie y empiezan a caminar. Nosotros, el ser humano, ¿cuánto tiempo tarda para caminar? Un año para caminar. Valle y medio a veces, o menos puede ser, pero un año es lo general. ¿Cuánto tiempo tarda el hombre para ser ya, diríamos, responsable de la vida? Ya no está dependiendo de papá y de mamá. ¿Cuántos años tarda? ¿Eh? Por eso, pero en general, ¿cuánto tarda cuando ya diga ya se independiza y hace la vida como cuántos años serán? veintitrés, veintitrés, veinticinco. Si a los dieciocho todavía ni trabajan. A los treinta ni trabajan, ¿de qué viven? Hay otros que ya son casados, tienen los hijos y no, ni siquiera son responsables todavía. Y muchos, ¿eh? En nuestro tiempo, muchos viven la responsabilidad, la independencia, el servicio, la ayuda, treinta años en adelante, hoy. ¿Cuánto tiempo? Miren, ¿cuánto tiempo tardan los procesos? Y son distintos en cada criatura. En el hombre tardan mucho más los procesos en desarrollarse. Eso significa que el hombre como artífice de la creación está por encima de todas las criaturas. Por encima de todas las criaturas. Cierto que no es el que dura más entre las criaturas. Tarda más en sus procesos pero no es el que dura más. Hay, por ejemplo, árboles que duran más que el hombre. Animales que duran más que el hombre. Pero no quiere decir que tengan mayor valor, ¿no? El hombre duraría más si viviera si supiera realmente cómo vivir bien. Si tuviera rectitud en pensamiento en conciencia y tuviera la ciencia verdadera no la ciencia humana esa es limitada a la ciencia humana sino la ciencia de Dios ¿qué es lo que Dios quiere realmente de nosotros? queridos hermanos al escuchar este pasaje del evangelio donde Jesús nos dice dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque de los que son como ellos es el reino de los cielos el reino de los cielos siempre será para los más desvalidos para los más necesitados nosotros materialmente podremos tener mucho pero podremos ser muy necesitados y buscaremos a Dios el que busca a Dios siempre el que depende de Dios el que se hace dependiente de Dios todo lo tiene todo no le falta nada pero el que quiere sobresalir solo el que quiere triunfar solo siempre le va a hacer falta y por lo tanto siempre va a oprimir siempre va a esclavizar en el mundo los grandes poderes eso es lo que tienen no están satisfechos con tanta riqueza y seguirán oprimiendo hasta esclavizar nada puede esclavizarnos hermanos si no si nosotros no queremos aun cuando nos tengan oprimidos nunca podremos ser esclavos de ello si confiamos plenamente en Dios si creemos y confiamos y hacemos lo que nos pide pidamosle pues hoy al Señor que nos conceda la gracia de ser dependientes de Él sin Él nada Él mismo nos lo dijo sin mí nada puede nacer de lo demás todo es posible para Dios para Dios no hay nada imposible que así sea